Una de las apuestas que ha tenido con Vivamos es la paz territorial, también entendiendo un poco que esa forma gaseosa de comprender la paz como un acuerdo que se da en el marco del gobierno nacional, pues tiene que descender a los territorios y llegar a conformar, digamos, unos diálogos más cercanos con la gente, que permita comprender cómo se pueden transformar las relaciones de confianza, las relaciones de amistad y de solidaridad en el barrio. Y que los niños y niñas puedan, digamos, en un ejercicio como la fotografía, recuperar eso y ponerlo en una exposición para que luego sus papás, sus profesores, sus amigos vayan y lo vean. Creo yo que es una apuesta significativa por recuperar esas memorias que aportan a la paz territorial. Desde la teoría de Sanándonos para la Paz, tenemos una jornada de actividades que lo que buscan es fortalecer el tejido comunitario, tener la palabra como acción y también buscar caminos de reconciliación, exigibilidad de derechos, justicia. Entonces en esta también quisimos enmarcar nuevas narrativas y la que más que la fotografía como un medio para retratar los momentos presentes y también construir unos nuevos. Damos miles de fotos. ¿Te ayudo? Bueno, ¿y ustedes de dónde vienen? Cuéntenmelo todo. ¿Cómo se llama el barrio? Todas las semanas se construye colectivamente con las personas del barrio y con otras organizaciones. Si bien convivamos a hecho como la propuesta de venga encontrémonos para preparar, pero siempre ha sido una articulación de todas las organizaciones de la ciudad de Medellín. Cada una va poniendo su granito de aneirán para la construcción de toda esta semana. Vamos a mirar todas las fotos que hay en el piso, vamos a mirarlas y vayan cogiendo una fotografía que les guste, que les llame la atención. Desde Ciudad Comuna siempre hemos tenido un proceso muy cercano con la corporación Convivamos y con base a eso propusimos una articulación para traer la experiencia de Revelando Barros, que es un semillero de fotografía social de niños y niñas, buscando también, digamos, uno, replicar la experiencia, pero dos, también pues como garantizar que más niños y niñas puedan apropiar el barrio, puedan apropiar otros territorios a partir de la fotografía. Luisa tiene una fotografía en la que los niños están jugando. Luisa, ¿y tú qué crees que vamos a hacer en este semillero o en este taller? Luisa, ¿y tú qué crees que vamos a aprender a tomar fotos? Yo vine aquí porque quiero construir más amigos, ser respetuosa, tolerar. ¿Qué te cuenta esa foto? ¿Qué? ¿Qué te cuenta? ¿No él quiere esta? Que aquí hay pura gente pobre que pone camisetas en el techo. ¿Y tú qué vas a aprender a hacer en este? Creemos que finalmente contar los barrios de Medellín por los niños es lo que va a posibilitar que se amplíen esas versiones que se tienen del barrio y esas formas de construir memoria participativamente. Yo vine al taller para compartir con mis amiguitos y para aprender muchas cosas con los profesores, a sobremanejar las cámaras para tomar más fotos. Y por eso estoy aquí, porque quiero acompañarlos, porque a mí me gusta mucho estar aquí. Todos tenemos la cámara, mirenla bien. Lo segundo que vamos a hacer es asegurar la cámara. Lo más importante que le queda a un barrio con el semillero de Revelando Barrios es la composición o el compendio fotográfico que queda. Es decir, quedan 15, 16 miradas adicionales de la memoria del barrio, de los lugares que son significativos, de los personajes del barrio, de las actividades, de los roles. Es decir, finalmente Revelando Barrios lo que propone es una galería de memoria fotográfica realizada por otros actores que generalmente no le preguntamos qué pasa en el barrio, cuáles son sus expectativas. Eso es lo que queremos, que el barrio quede con una memoria hecha por sus niños y niñas, de todos esos lugares comunes o esos lugares que generalmente también nosotros transitamos y los vamos haciendo paisajes. Los niños generalmente los viven, los recrean y eso es lo que queremos recuperar el día de hoy. Que la parte de arriba tenga una batería, que la batería es de la batería. Que la batería es de la batería, que la batería es de la batería. Gracias.